8 directo Mascotas Ávila patrocina este espacio Vamos a cambiar de asunto, el pádel es uno de los deportes más de moda en los últimos tiempos. El interés por esta disciplina ha crecido hasta convertirse en el segundo deporte más practicado en nuestro país después del fútbol. Contar con un monitor de pádel que nos dé clases, desde luego que es muy importante, sobre todo para tratar de mejorar en la medida de lo posible nuestra técnica, aprender la táctica de este deporte y en definitiva mejorar como jugadores para disfrutar al fin y al cabo más, salvo que también nos queramos dedicar de forma competitiva, al menos a participar en esos múltiples torneos amateres que existen. Pero claro, es importantísimo también elegir un buen monitor de pádel. Hoy contamos aquí con uno de los mejores monitores que tenemos en nuestra zona natural de Chiclana, Daniel Machuca Romero, que ha sido campeón de Andalucía de segunda categoría por pareja, subcampeón de Andalucía de primera categoría por equipos y premio al mejor deportista chiclanero en la sección de pádel en 2018. Dani, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues todo esto en un deporte que ya digo que parecía, ¿no? Pero ya lleva tiempo, lleva como 15 o 20 años siendo un deporte muy practicado, incluso con esos datos de ser el deporte, el segundo deporte más practicado en nuestro país después del fútbol. Correcto. Llevamos como unos 20 años desde que pegó el pelotazo del pádel aquí en España. Empezaría por Marbella y luego ya se extendió por toda España. Y sí, es el segundo deporte más practicado y creo que ya es el primero. Podría ser el primero perfectamente porque últimamente ha subido casi un mil por cien la práctica del pádel a hacerse con el COVID deporte esencial y al aire libre y sin contacto. Tú llevas como monitor desde el año 2015, llevas relativamente poco, ¿no? Exactamente. Has participado en competiciones, como hemos dicho, pero dando clases, digamos, desde el 15. ¿Cómo empezó tu afición al pádel? Exactamente, llevo desde 2013, si no me equivoco, que fue cuando acabé la carrera y ya pues me aficioné un poquillo y ya era yo monitor deportivo de tenis y de pádel. Y cuando me vine para acá, pues tengo un hermano, Javier, que también se dedica a esto y fue el que me metió un poquito por esa vereda porque yo llevaba más entrenamientos personales y más también la disciplina de tenis, que es donde me especialicé en la carrera. Y a partir de ahí pues me gustó mucho y para darme un poquito más de visibilidad empecé a jugar al pádel de manera un poco más seria. Antes lo hacía de manera amateur, como puede hacer cualquier usuario a día de hoy. Y a partir de ahí ya le di un poquito más de caña, lo hacía más asiduamente y nada, se me ha dado un poco bien y a partir de ahí pues ya nada, hemos creado la escuela. Dani, has practicado el tenis, el pádel también. Aparentemente, no sé si una cosa te lleva a la otra o si es compatible una cosa con la otra o cuando ya pruebas el pádel te alejas un poco del tenis. ¿Y si el tener destreza en el tenis te permite también tener algo de ventaja en el pádel o son deportes absolutamente distintos al margen de lo que pudiera parecer que los dos tienen raqueta y poco más? Sí, sí, sí. En eso pueden discrepar muchos de mis compañeros de tenis, por ejemplo, porque los que son puristas del tenis siempre van a decir que el pádel es un deporte para tenistas frustrados. En cambio, yo creo que tienen muchísimo potencial tanto los tenistas para el tenis y el pádel para el tenis y el tenis para el pádel. Pero, no sé, son deportes muy difíciles y muy diferentes. El pádel es más fácil iniciarse. En el tenis no, en el tenis necesitas mucho más destreza, muchísimo más tiempo, mucho más clases porque aprenderlo de manera autodidacta es bastante complicado. En cambio, en pádel puedes iniciarte y pasar la bola por encima de la red muy, muy fácilmente. Eso es el típico de cosa que engancha a la gente. Así que el que ya ha practicado tenis, como por ejemplo hice yo cuando era pequeño y también me especializé en la carrera, pues tiene una base bastante grande. También puede tener muchos vicios. Pero el pádel es mucho más fácil de practicar. Ayuda a tener una base de tenis o una base de deporte de raqueta en sí. Y sí, son bastante diferentes para mi punto de vista. Dani, me llama mucho la atención que en el mundo del tenis todos conocemos a Joko y a Nadal, Federer. Sin embargo, en el mundo del pádel, a pesar de ser probablemente, como tú decías, el deporte actualmente más practicado, más popular en nuestro país, sobre todo después del tiempo de esta pandemia, del confinamiento y todo esto, no se me ocurre. A nivel comercial o a nivel popular no tienen una popularidad los grandes campeones, que imagino que los hay, del pádel. Bueno, ahora esa tendencia está cambiando bastante porque el pádel está teniendo mucha visualización gracias a Marca y a Gol TV, que lo están dando ya en sus redes y sobre todo Gol TV en la televisión pública. Y, por ejemplo, pues nosotros tenemos actualmente a un portuense que es el número uno del mundo. Juan Lebrón es compañero, colega mío, y es un fiera, es un fiera ya donde lo haya. También tenemos deportistas andaluces buenísimos que también son muy mediáticos, como por ejemplo Paquito Navarro, también ha sido número uno del mundo, junto con Pablo Lima, un brasileño. Y tenemos también a Álvaro Cepero, Álvaro Cepero que es un chico de San Fernando, también es muy amigo mío. Y también está en el circuito profesional dando guerra desde las primeras 20 parejas hacia arriba. Así que, conocidos, pues ahora mismo yo llamaría sobre todo a Juan Lebrón, a Paquito Navarro y a Alejandro Alán, que son unos jugones. Todavía no queda, ¿no?, para que tenga al menos las figuras de pádel, no sé, a nivel de rentabilidad económica y publicitaria, pero parece que queda todavía trabajo en ese sentido, aunque a nivel popular pues ya sabemos que es muy popular. Por cierto, hay países, no sé si pasa como en otras disciplinas que los chinos, que los asiáticos o brasileños en el caso de fútbol. ¿En el pádel hay también grandes escuelas vinculadas a países donde son los capos de esto o no? Eso está cambiando desde hace muy poco tiempo para acá, tanto como la dotación económica para los torneos profesionales, está cambiando muy, muy a lo bestia. Y también los patrocinios, los patrocinios también está viniendo gente de fuera o incluso marcas y firmas de aquí de España que están apostando fuerte por el pádel. De hecho, los salarios de los jugadores profesionales está cambiando de manera ya severa. Y con lo referente al pádel en el extranjero, está empezando ahora. Por ejemplo, en Holanda y en Suecia está teniendo un boom fascinante, sobre todo en Suecia que está invirtiendo muchísimo dinero en clubes cubiertos y con unas dotaciones alucinantes. De hecho, ya tengo compañeros que se han ido a Holanda, a Suecia, a Alemania incluso y también a Inglaterra. Está empezando, pero creo que vamos en un buen camino y que dentro de unos 10 añitos creo yo que vamos a hacer deporte bastante conocido, incluso olímpico podría ser. Dani, para alguien que empieza en el pádel, que ve las pistas, que hay muchísimas afortunadamente, muchas instalaciones deportivas de pádel en todos los entornos de nuestra provincia y que ve ese deporte que le llama la atención y que no ha participado nunca en nada, no lo ha visto nada más. ¿Qué le recomendarías a la hora de iniciar la práctica deportiva? Si clases individuales, si con su pareja, con amigos, con grupos o lo integráis, ¿cuál es la mejor forma de iniciarse en el pádel? Pues la mejor manera de iniciarse en el pádel, para mi gusto, es ir con algún conocido que tenga un mínimo de idea. Porque como es tan fácil, como he dicho antes, de pasar la bola por encima de la red y divertirse, correr, pegar tres pelotazos y luego tomarte un refresco con tus amigos, yo iniciaría así. Si quieren empezar directamente con clases, pues estupendo. La mejor manera podría ser en grupo, porque así te motivas un poquillo más. Entonces, las clases de adultos, con cuatro personas en el grupo, puede que tardes un poco más en aprender, pero también te diviertes más. Además, el que quiera aprender en corto periodo de tiempo, por supuesto, las clases individuales o las clases de dos personas, pues hace que tu mejora sea mucho más inmediata. Ese es un deporte también que requiere de un control mental importante, ¿no? Porque, bueno, es pieza clave, ¿no? Todos los deportes requieren de cierta inteligencia o de cierta atemplanza, ¿no? Pero en este también. Totalmente, totalmente. De hecho, a medida que vas jugando mejor, tus destrezas van cambiando completamente. Antes tienes que pensar mucho en cómo coordinar cada movimiento, cómo hacer la técnica. Pero una vez que lo tienes ya asimilado, ya vas viendo como que la bola viene a cámara lenta y tienes que tomar muchas decisiones en muy poco tiempo. Entonces, en el pádel es muy vital la velocidad de reacción y la inteligencia táctica. Porque constantemente los jugadores están moviéndose y tienes que ver el espacio libre donde tirar la pelota para que el jugador se desplace y puedas acabar el punto. Dani, a pesar de, bueno, a pesar, además de ser monitor, también estás participando en competiciones. Creo que recientemente has participado en una competición internacional. ¿Cuál ha sido el ambiente, el resultado, cómo te ha ido, qué sensaciones has traído? Pues es curioso porque siempre he practicado este deporte de manera amateur. He jugado muchos torneos de primera categoría por aquí, por la zona. Y era muy divertido. Hemos ganado muchos, yo y mis compañeros. Bueno, yo y mis compañeros porque he cambiado mucho de compañeros. Y durante un tiempo jugué el circuito de Andalucía. Lo que pasa es que no me dejaba tanto tiempo y tenía que dejar mi trabajo de lado para jugarlo. Y ahora recientemente, pues, me encuentro mejor en forma física. Tengo unos sponsors que, entre ellos, el gimnasio y el gym me están dejando en una forma física envidiable. Y me he puesto a ello. Así que, en el campeonato del último, en el de la Federación Internacional, es un challenger del circuito profesional, con las reglas del circuito profesional, que son diferentes a las de la Federación Española, por ejemplo. Y ha sido una experiencia muy bonita. Pedimos en segunda ronda de previas, pero, bueno, es que no jugábamos con ese bagaje que tienen los jugadores más expertos y fue una experiencia genial. Porque todo el mundo juega una barbaridad a este deporte. Hay muchísima afición y hay muchísimos jugadores buenos. Y, claro, el que tenga más experiencia siempre está un paso por delante. Pero ha sido fantástico irme a Jaén este martes. Dani, ¿cómo podemos contratar tus servicios? ¿Cómo podemos que nos enseñes un poco a jugar a esto? ¿Dónde te podemos localizar? ¿Tiene redes sociales? Podéis localizar en Tybrex Carboneros, que es un club que está al descubierto. Tiene dos pistas semicubiertas y dos pistas descubiertas. Eso está en el carril de Carboneros y es un club que tiene zonas verdes, a jardinadas, tiene restaurantes, va a restaurantes y muy buen ambiente. Pues allí estamos. Mi escuela se llama Echale Bolas y estamos allí dando guerra. Estamos con una escuelita bastante simpática de unos aproximadamente entre 90 y 100 alumnos, dependiendo de la época del año, a pesar del COVID. Y estamos muy, muy contentos y muy orgullosos. Dani, muy bien, nos alegramos muchísimo. Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí. Muchísimas gracias. Que exista gente como tú que promociona y hace que otra gente también disfrute con el deporte. Al final es salud y eso es lo más importante. Y después de esta pandemia nos ha quedado clarísimo que lo más importante es vivir y tener salud, desde luego. Dani, gracias. Muchísimas gracias a ti. Ocho Directo